Este viernes, la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación cumplió cuatro días consecutivos de bloqueos, principalmente en tres puntos de la capital oaxaqueña, sobre la carretera federal 190 a la altura de Hacienda Blanca, en el crucero de Guayapan en el Monumento a Juárez y en el crucero del aeropuerto en la carretera federal 175, lo anterior como parte de los acuerdos de la Asamblea Nacional Representativa, que determinó hacer protestas que afecten directamente al sector empresarial, así como continuar con los bloqueos carreteros a empresas transnacionales para presionar al gobierno federal para que reinstale la mesa de negociación en la cual se atienda su demanda central de abrogar la reforma educativa. Ante este panorama, diversos comités de padres de familia se han manifestado para exigir que se reanuden actividades en los centros educativos, tal es el caso de los tutores de la escuela primaria Enrique Reyes, ubicado en el municipio de Sachila, que se inconformaron con los profesores de la sección 22 porque no han iniciado el ciclo. Los responsables aseguraron que no buscan ninguna confrontación con los maestros y tampoco amagarlos con impedirles el acceso a las instalaciones de la escuela, solo quieren que regresen a las aulas. Caso contrario, el del Comité de Padres de Familia de la Escuela Primaria Benito Juárez, ubicada en la Agencia Municipal de Rancho Nuevo del municipio de Santa Lucía del Camino, que no aceptarán que los 17 maestros de la sección 22 continúan impartiendo clases, por lo cual mantienen cerrado el plantel educativo. Esther Barrientos, vocal de los padres de familia, indicó que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca autorizó en su totalidad el cambio de la plantilla de docentes, mismo que entrará en vigor el próximo lunes 29 de agosto. Al respecto, Germán Cervantes Ayala, titular del IEPO, señaló que están listos 500 docentes para sustituir a los maestros paristas de la sección 22. Manifestó que ya han tenido varias peticiones de cambio en la plantilla de los maestros y esperan que más escuelas lo soliciten. De acuerdo con los reportes emitidos por el IEPO, este jueves reanudaron actividades 69.4% de las escuelas de educación básica de la entidad, lo que equivale a 9.357 planteles educativos, de un total de 13.484. Ante el panorama que se vive en Oaxaca, la Comisión Nacional de Seguridad enviará a la entidad a 2.000 efectivos más de la Policía Federal, que se sumarán a los 1.500 que ya fueron enviados para apoyar a la población afectada por los bloqueos de la CENTE en carreteras de la entidad. Sin embargo, ante la posibilidad de un nuevo desalojo por parte de la Gendarmería, la disidencia magisterial se declaró en alerta máxima. Finalmente, el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue Monteagudo, calificó de intransigente la actitud que han tomado los maestros tras los bloqueos carreteros. El mandatario estatal declaró que comparte la decisión del gobierno federal de suspender el diálogo con la CENTE hasta que no regresen a clases.